Eduardo Yáñez, ¿se acuerda? Bueno, era, solía ser un, un, ay, yo pensé que era calderón, con peluca. Bueno, Eduardo Yáñez solía ser un actor sin medio pelo, de telenovelas, hizo una incursión en Estados Unidos, en Hollywood, y le daban de tercerón, ¿no? Del árbol 3, del guarura 2, nunca hizo nada que se le agradeciera y lo retacharon. Y, pues, aquí hizo una cierta carrerilla y de, sobre todo porque era un tipo que se peleaba con todo el mundo con un carácter horrible, ¿no? Esos que hacen panchos a la menor provocación, que se sienten muy machines, y ahora resulta que es hasta opinócrata. No, no, bueno, lo de Cuba ya me queda todo, oiga, todos son, 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 este, profesionales del cubanismo y todos tienen una opinión. O sea, con tres, con tres, con tres tragos de ron, ya, ya, se quieren ir a tomar Bahía de Cochín. Bueno, pues, lo mismo le pasa a él. Empieza a decir una serie de sandeces, ¿no? Inarticuladas, en algo muy, pero muy, pero muy, pero muy remotamente parecido al español, ¿no? Y es lo único que va a dejar constancia, es de cuando golpeó a un reportero, insultó a personas, pero aún así, es el tipo de personajes que está usando, pues, la reacción, o, pues, todo el sector opositor, para atacar a la cuarta transformecho, ya, ya no saben a qué agarraron, ya agarraron a Lalo España, que ya ahorita ya no se acuerda, y, porque yo me imagino que, pues, de repente, ¿cuánto te pueden haber dado? 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos por hacer ese numerazo, porque nunca antes se habían manifestado de manera política. Dijeras, había otros personales, por ejemplo, Eduardo Lizalde, que fue líder de los actores independientes por muchos años, tenía una opinión política, y además le creías, porque, pues, estaba en ese ajo. Claro, terminó siendo luego diputado ahí del PRI, pero bueno, no, bueno, sí le opinaba, nunca opinaba, pero siempre está diciendo a curul, eso, eso sí la sabía hacer, era más lista, y así iban, los actores y actrices siguieron, por ahí siguieron pasos, con poca, con poca, pues, con poca trascendencia, salvo, salvo ahí, pues, de repente, bueno, por fin de Muñoz Ledo, que era más, era más actor que político, que ah, que, 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 que buenas, que, que buenas telenovelas aventó, y más últimamente. No, pero bueno, estaban, estaban, este, por ejemplo, Irma Serrano, Irma Serrano, con todo y todo, pues, era una mujer muy bravía, como decían, de pelo en pecho, y siendo de, de la oposición, mantenía raya todo el mundo, además era un montón de pristas en aquella época, y sacaba el átigo, y a algunas hasta le gustaba, que le daban, dame más, dame más, y así, era doña, doña Irma Serrano, que era sus famosos libros, sin pelos en la lengua, doña, doña Irma Serrano, sí, sí, la podemos recordar, tristemente, pues, la atracaron al final, ay, pobrecita, un abrazo donde quiera que esté. Pero bueno, entonces, estos actorcillos, actorcetes, empiezan a opinar, ¿no? La señora Ramírez, que bueno, pues, acaben primero la primaria, ya están como chumel, ¿no? Ya vieron el otro día, como que lo que dijo, bueno, yo soy de izquierda. Oye, pero entonces tú, los, los, la onda social. No, 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 yo soy de izquierda, nada más, porque, pues, los derechos civiles, y que, y que el aborto, y, y las, y el feminismo. ¿Cuándo va a ser feminista este? Ahí hay constancias, videos de que era, es un patanazo, un patanazo, ¿no? Y ahora resulta que es feminista, eso sí, feminista, sí. ¿Cómo? Pues, Marquititito Cortés, como todos, el, el prianismo, en pleno, que cada ocho de marzo, bueno, se salen, salen a las calles, y se pita el pelo de morado, y hacen su pancho, ¿no? Claro, y, y como buenos panistas, ya después, en su casa, engañan a las mujeres, gritan, ¿no? Les dan zapes, esas cosas. O, hacen el famoso grito, ánimo, Antona. Entonces, ay, de veras, pues sí, hasta dañáñara, dañáñara, de hablar de estos personajes, tan, eh, tan chafas, tan dudosos. Entonces, aparecen todos estos seres siniestros, seres oscuros, bajos de moral, de moral dudosa, y a, y a, y a, y a tener opiniones políticas de algo que nunca habían hecho, y ahora, qué casualidad que les dio, ¿no? Además, dentro de lo que ellos mismos denominan como una, como una especie de dictadura, que es la única dictadura del mundo, ¿no? Donde los críticos pueden hablar y decir, y no estar en un gulag, ¿no? No, es que esto es imperialismo soviético, perdón, tú decías algo en el país de los soviets y terminabas en Siberia, ¿no? O en la, o en China, en la época de Mao, pues ahí te aplicaban la revolución cultural, y así. Aquí no, casualmente, no. No, no, es como con Pinochet en Chile, que tanto adoran los neoliberales. Ah, ese gran, ese gran país, claro, claro, pues todos estaban ahí amordazados en sus casas, pues no pasaba nada y todo. Y sí, pues plátenlos más, 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 no pasaba nada. No, 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 esta es la única dictadura donde, donde los que están de la oposición pueden hablar, decir cosas, criticar, señalar, todos los días, a toda hora, por todos los medios. Ay, papá, qué fácil, qué fácil ser opositor. De veras, no como los viejos tiempos te correteaban, te hablaban de los de los de gobernación, ¿no? Ahí te andaban correteando, ya sabemos qué está haciendo, y cosas por el estilo. Ay, eso se lo no sé. Ahora, bueno, hasta el señor Yáñez, hasta el señor Yáñez, crítico, crítico político, háganle usted el favor. Pero bueno, pasamos a otro momento de la acción. ¿Qué les parece? Ay, mi Arad de la Torre. Arad de la Torre es famoso por...